2, 1, acción Te has olvidado de donde Dios te sacó Y tu vida el rescató Piensas que todo lo haces por vos Y una voz te está gritando Se necesitan mil batallas para saber que estás ganando Se necesitan errores para saber que eres perdonado Y que su sangre te ha limpiado de todo mal, todo pecado Y que tu vida ha cambiado Oiga señor espiritual, que en criticar eres experto Se te olvidó que por su sangre hoy tú no estás muerto Ahora te crees la última Coca-Cola del desierto Si hoy tenemos vida por él estamos cubiertos Por su perdón, su gracia, su misericordia No sé es porque te empeña en llevar tanta discordia Nuestro trabajo es que conozcan de su amor profundo Porque no vino a condenar sino a salvar el mundo Tú, señor espiritual, te has olvidado cuál es tu llamado Hoy tú, que piensas en hablar Pero hablas sin pensar Mucho cuidado Te has olvidado Te has olvidado de donde Dios te sacó Y tu vida rescató Piensas que todo lo haces por vos Y una voz te está gritando Oye, oye Se necesitan mil batallas Para saber que estás ganando Se necesita de errores Para saber que eres perdonado Y que su sangre te ha limpiado De todo mal, todo pecado Y que tu vida ha cambiado Hoy te ha dado paz Has perdido mucho tiempo en tu religión Y donde quiera proclamando quién es tu Dios Y con tu lengua destruyendo a una nación Ya es tiempo de que arregles tu corazón Ya es tiempo que busques salida La murmuración destruirá tu vida ¿Quieres ser espiritual o ser real? En Santiago 1.26 te va a explicar Piensas que todo lo haces por vos Si una voz te está gritando Se necesitan mil batallas Para saber que estás ganando Se necesita de heridas Para saber que estás sanando Se necesita de errores Para saber que eres perdonado Y que su sangre te ha limpiado De todo mal, todo pecado De todo mal y de todo pecado Y que tu vida ha cambiado Y que su amor te ha restaurado Gracias a Dios por tu amor Y de su gracia te ha llenado Por tu gracia Yeah Y en esta ocasión se unen Ecuador y Puerto Rico Y vais Y trabillao Y paz Si alguno se cree religioso entre vosotros Y no refrena su lengua Sino que engaña su corazón La religión de tal es vana ¡Ah!